El Ministerio Público había recibido varias quejas por la presunta participación en política del burgomaestre, tal como se evidencia en audios, videos y propaganda electoral de uno de los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Pese a que Hernández Suárez tenía conocimiento de esta situación, en varias oportunidades manifestó que se trataba de pedagogía electoral y que él no tenía la culpa de que su imagen, discurso y gestión fueron utilizados por aspirantes a diferentes cargos de elección popular. Imaginen cómo será de buena la administración que he hecho, que todo el mundo se quiere sacar fotos conmigo y decir que es el candidato mío. Lo cierto es que el procurador regional anunció la apertura de una nueva investigación y la suspensión provisional de tres meses al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, quien debía ser trasladado de urgencias a un centro asistencial de Florida Blanca por una situación de salud. No obstante, el gobernador de Santander, una vez notificado de la decisión del órgano de control, emite una resolución donde designó como alcaldesa encargada de Bucaramanga a la actual secretaria del Interior, Alba Azucena Navarro. Yo espero que el señor alcalde o exalcalde le ponga la cara a la justicia, porque él tiene múltiples problemas disciplinarios y como resultado de muchas investigaciones hay problemas penales al interior de su propia familia. Entonces, que no se cambie la circunstancia acá al decir que aquí hay una responsabilidad de la Procuraduría. Nosotros estamos obrando conforme a la ley, defendiendo el interés público. Pese a que su condición de salud es estable, de acuerdo a un comunicado de la Foscal, el alcalde Rodolfo Hernández anunció esta misma tarde su decisión de renunciar irrevocablemente del cargo de mandatario local de la capital santandereana. Su abogado, Julio César Ortiz, se pronunció sobre la radical determinación del burgo maestre. Tomó la decisión de renunciar de manera irrevocable y en todo caso definitiva a continuar ejerciendo la alcaldía en las condiciones precarias en las que lo sometió la Procuraduría General de la Nación y el Procurador Regional, junto con la decisión del gobernador de nombrarle de manera inmediata y sin haber sido notificado un reemplazo.